La 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 Tenemos que plantearnos qué vamos a hacer. El último reporte es como lo decía la señora. El último reporte es como lo decía la señora. ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Ella! ¿Tú sabes qué sirvió? Si tú lo dices, si tú lo dices. ¡Atención! ¡Mucha atención! Las mujeres que le quitan dinero a los hombres le dicen chapeadora. Y este es el pasito de la chapeadora. Volviendo la cabeza y volviendo la maldita y dice. ¡Vámonos! Si tú ves una mujer bailando así. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Tú sabes qué sirvió? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero míralo ahí, míralo ahí! ¡Mira el pavo! ¡Llego 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 el pavo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay, qué dónde está! ¡Ay, qué no lo veo! ¡Ay, qué dónde está! ¡Ay, qué no lo veo! ¡En el colmadón! ¡En el callejón! ¡Lo vieron bebiendo! ¡En el malecón! ¡Ay, ay! ¡Ay, con foco! ¡One, two, three, four! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! ¡Llego el pavo! Pinta Paul Tú sabes que es Silvio Si tú lo dices Están escuchando De la nueva generación del merengue La mejor orquesta del mundo Redacto Febre Vente mano, vente mano Te lo dije, te lo dije Que yo soy el verdadero monstruo Tú sabes que es Silvio Si tú lo dices ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Llegó el pavo! ¿Qué es lo más bueno de la vida? Bailar Bueno, primero estar vivo Estar vivo es lo primero Sí, sí, preferido que estar vivo Para poder disfrutar la vida Yo entiendo que sí Claro ¿El amor tiene precio? ¿Se compra la felicidad? ¿Qué pregunta tan profunda? ¿El amor o la felicidad? Bueno, la felicidad yo creo que está muy arraigada con el amor Cuando tú sientes felicidad Tú sientes amor Por eso que estás haciendo Por lo que haces, no solo por una persona Sino por el amor en general Pero yo creo que eso depende a quién te te hagas esa pregunta Porque hay personas que te van a decir que no Por ejemplo Yo no creo que tenga precio ¿No tiene precio? ¿La felicidad? No tiene Es que ¿cómo tú le puedes poner a precio a un certinismo? A menos que sea un cheque en blanco ¿Y cuánto tú le pondrías a ese cheque? Vamos, te puse un cheque en blanco Ponme la suma La suma para que te dé felicidad ¿Un millón de pesos? No, eso es muy... ¿Sí? ¿Cómo pagar el precio? ¿Cómo pagar el precio? ¿Dos millones? Tenemos dos conversaciones aquí Póngale en pausa para que ella responda ¿Cuántos millones hay que ponerle a ese cheque? ¿Dos millones? ¿Dos millones? No sé La felicidad que se compre con dinero No sé Tengo que pensar No sé Un billón Un billón Un billón Un billón ¿Ahí que tú te pones feliz? ¿O dos billones? ¿No porque tú eres un abusador? ¿O tres ¿Una linda? ¿Pesos, dólares, libras? ¿Es terlina, libras? ¿Cinco milloncitos? No sé por la tangente No creo que eso sea verdad No creo Tú puedes tener dinero Y ser la persona más desgraciada del mundo Exacto Pero es que todo Hay que respetar las millones Pero tengo que ver primero Tengo que recibir dinero primero Y después yo le digo Yo le digo primero Es una chica rica Hay mucha gente Después Ella es de las mujeres Y después yo voy a recibir Y después le digo Y diciendo a los no le compras ropa No, no Eso es lo primero Que la gente dice Que la felicidad Se la va a dar el dinero Te ayuda Te dejas cerca Y tú sí No, ayuda mucho Pero A una quinita te dejas Sí, pero fíjense Que de repente Me surgió hacer esa pregunta Porque ahí que está la trampa Porque todos decimos No, no, no Yo dije que no El lío Y cuando a mí me llaman Y me digan Ven acá que hay un dinero Ahí que tú tienes que demostrar No recibo el dinero Mi felicidad está en la paz No, no Perdón Tú debiendo Teniendo deuda y lío No O sea, estoy diciendo Es que tú vas a ir por otro lado No, que ahí que tú pruebas Una cosa es que solo teniendo dinero Tú puedes ser feliz Y otra es que tú vayas a rechazar el dinero Yo no rechazo el dinero Pero no significa que si no lo tengo Me voy a estar muriendo Exacto Te voy a recordar algo Porque el dinero es buenísimo Yo lo he usado por muchísimas cosas Que te dejas cerca Leí de Jim Carrey hace un tiempo Tienes que decir lo mejor Jim Carrey Jim Carrey Ricky Carrey Inglés Yo les dejes que Puro español El iba a decir Jim Carrey Jim Carrey Ay sí No no Yo solo deseo que todos ustedes sean ricos y famosos, para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. A la felicidad. Piensa en eso. ¿Qué dijo Jim Carrey? Sí, yo lo entiendo. Jim Carrey. La, 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 la. Pero eso es lo que yo te estoy diciendo. Una cosa es decirlo, lo que dijo Jim Carrey, pero otra cosa es vivirlo. ¿Tú me entiendes? Porque yo mismo digo, la felicidad no está en el dinero. ¿Tú me entiendes? ¿Tú eres feliz, Silvia? Ah, pues tú hablas como que yo soy millonario. Ah, pues para yo saber, espérate. No, 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 no. Yo estoy diciendo que todavía yo no me he visto en una posición que yo diga cuántos millones tengo. ¿Tú me entiendes? Porque yo estoy, yo estoy consiguiendo mi dinerito, pero estoy complicado. Ahora, ya la persona cuando llega a ese nivel de que el dinero le sobra. O sea, ahí que me gustaría ver si de verdad, Jim Carrey es un ejemplo, claro, pero ustedes, imagínense ustedes en esa posición real. Hay que llegar ahí. ¿Tú me entiendes? Me imagino en esa posición con todos esos millones, me gusta, me gusta. Pero, sin embargo, entiendo que mi felicidad no podría depender de una cantidad, digamos que cualquier cantidad de dinero. Es que no puede depender de eso. Y cuando no esté, yo debo aún, a pesar de no tener el dinero, ser feliz. ¿Dónde radica la felicidad? En ti mismo, mi amor, en ti mismo, ¿me entiendes? En ti mismo. Claro. Mira, me viene a la mente un momento, en el año, yo llegué aquí en el 99, creo que fue en el año 2000, 2001. 891. Yo vine con una empresa de España de allá hace muchos años. ¿Estás sacando los años? No, no, no. O sea, a la época tú tienes 60, o sea. ¿Y tres? Ah, bueno. Mira, pero fíjate que tiene un bebé, con 60 millones. Sí. Hostia. Entonces, yo recuerdo, yo era salariado en República Dominicana, vine con una empresa contratada desde España, y tenía un salario. Uno paga sus cosas, y al final de mes, unos días antes o el día anterior de cobrar, yo tenía como 40 o 50 pesos en el bolsillo. Yo fui al play con la mamá de mi hijo, y nos divertimos, lo pasamos, fue. Era una, yo recuerdo aquello como un estado de felicidad, y no tenía un peso en el bolsillo, dependía de un salario, evidentemente tienes algo con lo que cuentas todos los meses. Pero yo no tenía dinero, o sea, tenía 50 o 100 o 200, para los refrescos de ese día. Yo sabía que mañana cobraba, entraba el salario, pero yo me sentía feliz, feliz. Ay, qué bonito. La felicidad es una actitud, una decisión. Claro, palabras. No un objetivo. La gente piensa que, ay, algún día yo llegaré a ser feliz. No, está mal. La vida no es un objetivo, hermano. Sí, sí, porque ese tipo, cuando estás, cuando estás posponiendo las cosas, como yo conozco muchas personas que, por ejemplo, se casan y dicen, no, hasta que yo no tenga mi carro, no voy a tener hijos. Hasta que yo no tenga mi casa, no voy a tener hijos. Sí. Hasta que yo no tenga tanto dinero en el banco, no voy a tener hijos. Y se pasa la vida en eso, viene y se divorcia y no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque todo lo que se entrega de una manera orgánica, pasó esto, esto lo estoy viviendo y esto lo estoy sintiendo, es lo que realmente vale la pena. Fíjate. Lo que pones en agenda y que esto viene dentro de cinco años, eso no va para parte porque no sabes hasta cuánto vas a vivir. Fíjate ahora que dices eso cuando tú estás en dar, existe un placer grandísimo, por lo menos para mí. A mí me fascina ayudar, echarle una mano a cualquiera que se me pone delante. Pero a mí me llena, a mí me gusta, independientemente de que yo te esté ayudando a ti, a mí me fascina. Echame una mano. Eso mismo dijo Mike Tyson, el tipo que voceaba, hay más placer en dar que recibir. Las redes sociales. Y ellas te llevan a ver cosas que no son tan reales. Irreales. Entonces de esa manera tú siempre tienes una perspectiva de la vida de que tengo que tener esto para que me acepten. Y eso me va a hacer feliz porque yo voy a tener la aceptación de los demás, la gente me va a querer por eso. Entonces son muchas cosas que envuelven a lo que es la felicidad y el dinero. Mira, quizás ahorita no me di a entender bien, pero yo voy a tratar de ser lo más sincero posible. Explique. No, 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 no. Fíjate como yo estaba diciendo, en el dinero no está la felicidad. Yo lo digo. Y realmente yo siempre me siento ser feliz, no basado en el dinero. Pero no le puedo negar que cuando hay una deuda. Es una herramienta. El dinero es una herramienta. Es una herramienta. Pero que cuando hay una deuda. Es una gente que te llama. Pero no te puede quitar la felicidad. No, no me la puede quitar, pero como que me cambia el celular. No sé si me debe entender. Estoy feliz, estoy feliz. Aló, tú no me has pagado. Te entierran el tómago. Tú ves, yo sigo feliz, pero dentro de mí hay algo que dice Dios mío. Una preocupación. Yo no voy a conseguir esos chelitos para pagar. Pero eso es diferente. No, yo duermo. Me he dado cuenta. No, porque yo me estoy asincerando aquí. Lo estamos asincerando. Lo que sea, yo duermo. Pero eso no es sinvergüencería. No, porque cuando me levanto por la mañana de nuevo se me pone la cara. Estoy feliz, pero el semblante me cambia. Hay veces que uno lo quiere despertar. Pero eso es diferente a que si tú no tienes mucho dinero. No, porque todos en un momento de nuestra vida vamos a llegar a tener un problema económico. Pero es que si tú no tienes dinero para comprar cosas que tienen el valor como alto de que una... Un Ferrari. Un Porsche Cayenne. Exacto. Si tú no tienes el dinero para eso o para que la gente vea que tú tienes un departamento de lujo y todo eso. Tú no eres feliz. Estamos hablando en ese tipo de felicidad comparado con que el dinero te la de. No conoces un problemita que debe 20 mil pesos en el banco. No, pero es que yo no hablo de esos problemitas, sí. Son más grandes. ¿Cómo te digo? Son de mujeres. No, no. El que tiene empresas. El que tiene muchos empleados. Ay, no lo matas. El que tiene empresas y tiene muchos empleados. No me ayude. El que tiene empresas y muchos empleados. Y de repente surge una situación en la empresa que tú no le puedes pagar al personal. Porque tal compañía no te ha pagado. Un recorte. Y comienzan esos empleados a llamarte. Yo conozco gente que tiene ese problema y son felices. ¿Es verdad? Porque son sinvergüenza. Ah, tú habla Marina, ayúdame. No, pero no hay que ser sinvergüenza para seguir siendo feliz, aunque debas. Sí, pero es como un poco sí, pero no demasiado. Y que un empleado tuyo te diga... No tengo para la leche del muchacho. No tengo para la leche del muchacho. Me cortaron la luz y aquí no se ha comido. ¿Cómo tú te sientes? Es un problema, pero... Yo le digo, bueno, vámonos con el Maduro de la esquina que vamos a venir. No te sientes feliz. Vé, tómalo feliz. No, por ejemplo, estoy feliz aquí compartiendo con ustedes. Aló, mire, señor Mora, no han pagado todavía. Señor Mora, usted está en Mora. No han pagado todavía. No han pagado todavía. No han pagado, pero eso viene. Miren, el niño no ha bebido leche, no hay luz. Y aquí hay problemas. Y no cortaron el internet. Y no cortaron. No, el internet no. Pero si tú... Y si lo que te dicen en vez de todo eso, Silvio, cuando tú llegas a tu casa, te dice la mujer, mira, te llamó una chica y me dijo... Esa actitud de felicidad, cuando tú estás en Mora, en que no hay leche para el niño, en que no hay esto para el otro, si tú te deprimes, pierdes ese estado mental de felicidad positivo... Que te va a ayudar. Te va a ayudar a salir de esa situación. Exacto. O sea, porque todos los que hablan de desarrollo personal y de fortaleza mental te dicen sonríe, mírate al espejo, canta, ríete, o sea, ármate de valor. Porque esa mentalidad positiva atrae cosas que te van a sacar de donde tú estás que no quieres estar. Pero tú eres un... ¡Eres coach! ¡Amigo que me escucha! A mí me ha funcionado y yo he estado siempre. Cierra tus ojos en este momento y pi... Dale, dale. Perdón. ¡La, la, 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 la!